Sí, Santiago es un pueblo mágico, pero la magia de Santiago no solo está en su cola de caballo o en la presa de la boca. También está en Ramón, en Ivón, en Katia, en Daniel. De la mano de nuestra gente, con esfuerzo y participación ciudadana, hemos logrado realizar grandes eventos de recreación familiar y de diversión, siempre con el objetivo de reconstruir el tejido social de las familias santiagrías. Lo más importante de Santiago es su gente. Es por ello que en nuestro gobierno buscamos siempre mantenernos cerca de nosotros. Primer Informe de Gobierno. Construyendo el Santiago que tú quieres.